Acá llegamos con El Chavo. Bueno, acá llegamos al sector de la televisión, tenemos a todos los personajes. Las fotos son de muchísima calidad, me encantaron. O sea, la calidad del archivo, ¿no? Están todos. Y, infaltable, torta de jamón. Bueno, Doña Florina, en todos los lados que aparece, aparece bien pequeña, como que no tiene destaque, pero bueno. La película. Y aquí toda la trupe, junta. Bueno, acá llegamos a uno de los lugares más especiales, porque están los personajes y las vestimentas de cada personaje. Vamos a verlas juntos. Acá ya estamos entrando. Bueno, el primero que aparece es Jaimito. Acá lo tenemos. Todos los maniquíes son tamaños originales, o sea, del cuerpo original del personaje, porque las ropas son originales. Entonces, eso. Hasta le hicieron el diseño de la cara, ¿no? Muy, muy bueno. Y aparte, todos los detalles. Por ejemplo, acá las cartas. La bicicleta también. Típica. Interpretado por Raúl Chato Padilla. Está la primera aparición en el 79 y la última aparición en el 91. Y la ficha original que llenaban ellos con la firma y todo, ¿no? Jaimito. Esa es la ropa. Después pasamos al segundo personaje, Godínez. Siempre que hice esa gorra de Godínez me parece muy original. Primera aparición fue en 1974 y última aparición en 1992. Bueno, un clásico, Godínez. Y ahí está la ficha del personaje. Que era el hermano de Roberto Gómez Golaños. Horacio Gómez Golaños. Bueno, ahí tenemos la cámara. Acá aparecen unos libretos originales de la época. Hasta tienen cosas tachadas los mismos libretos. Los horarios. Bueno, muy, 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 muy bueno. Ahora pasamos a otro personaje que es el profesor Jirafales. No puede ser. Y la ficha del profesor Jirafales. Primera aparición 1973 y última aparición en 1992. Este no es el profesor. Entregando las flores. Parecía más alto, ¿no? Bueno, y después del profesor Jirafales pasamos al próximo que es... Doña Florinda. Florinda Mesa. Acá tenemos los ruleros. La cesta que siempre se da con esa cesta ahí. Bueno, muchas canastas acá. Las tacitas de café. Y la ropa original que usó Florinda Mesa. Y los ruleros originales. Esos son todos los que usó en todos los capítulos. Primera aparición de Florinda Mesa. Las sandalias. Primera aparición de Florinda Mesa en 1972. Y última aparición en 1991. Acá llegamos a uno de los principales. Él, él, el principal de todos. Ramón Valdés. Acá tenemos la ficha. Primera aparición en 1972. Y última aparición en 1982. O sea, 10 años antes de que termine el programa. Los guantes de boxeo cuando fue boxeador. Esto cuando un capítulo que vendió leche. Y un detalle, un detalle de la ropa. El gorro. Bueno, también tenemos otros artefaltos como la vez que fue zapatero. Acá esto. Mirá, cuando fue zapatero. Las herramientas. Muerte. Veneno. Sólo un detalle. El personaje de San Madrugui, él ha tenido como un vagabundo. Pero si vas a ver, él es el que más tuvo profesión. Ya fue boxeador, carpintero, leiteiro. Bueno, y al frente. Pasamos al frente. Encontramos al señor Barriga. Acá tenemos la ficha del señor Barriga. Primera aparición en 1972. Y última en 1991. Bueno, tenemos esto cuando lo encesaron. Muchos portafolios que usó. Sí, muchos. Y al lado del señor Barriga, otro de los personajes que él también interpretaba. Su propio hijo Ñoño. Él también no es un gorro, ¿no? No. Parece más. Parece más. Bueno. Bueno, acá llegamos a Ñoño, que tiene muchos juguetes. Con esta ropa verde, porque tiene varios trajes, pero hoy vemos la ropa verde. Primera aparición de Ñoño en 1972. Y última aparición en 1992. Al frente. Al frente encontramos a Doña Clotilde, la bruja del 71. Bueno, ese gorrito, ese sombrerito típico de flores. Y también tenemos los otros gorros de brujo acá. Gorros de brujo a las escobas. Esa calavera mexicana ahí. Y estos detalles también del festival de la Buena Vecindad. Bueno, ya vimos a casi todos los personajes. Falta la Santísima Trinando. El Chavo, Kiko y la Chilindrina. Vamos a verlos. Bueno, acá llegamos a María Antonieta de las Nieves. Primera aparición en 1972. Y última aparición en 1992. Es muy, muy, muy pequeña. Debe medir menos de 1,50. Menos de 1,50 de altura. Es muy pequeña. Y bueno, tenemos acá algunos artefactos, algunas cosas que usó. Y la típica paleta, ¿no? Aquí tenemos la típica paleta. Y la retrataron llorando. La máscara de monstruo. Bueno, Kiko en su pose clásica, cuando hace este gesto, tenemos los carritos. No tienen la pelota, no puedo creerlo. No puse la pelota de Kiko. Pero bueno, tenemos esa, la batería, cuando hacen la banda de música. Y bueno, eso de Kiko. Primera aparición en 1972 y última aparición en 1978. Que fue el primero que abandonó la serie, ¿no? Bueno, los juguetes de Kiko. Ese trompo, no sé cómo se llama. Ese Kiko está apareciendo en medio de quebrada en el que se torrenta. Y es uno de los más grandes, ¿no? Más altos. Creo que hasta es más alto que el profesor Fiafales. Sí, los libretos con los horarios, cosas tachadas sobre la época. Carlos Villagrán. Y llegamos acá, a el protagonista, el Chavo del 8. Obviamente no puede faltar el barril. Esto cuando fue, cuando daba grasa, ¿cómo es que se dice? Engrallado, engrallado. Eh, sí. Pero no, eso. Tenemos también la típica de esto, el... ¿Cómo se dice? Valero. El valero. Y la ropa, cuando se llevaba la ropa, cuando se iba. Bueno, toda la ropa remendada, los zapatos clásicos, el gorrito. Y rodeado de cámaras, ¿no? Una cámara, unas luces acá. Y la torta de jamón, ahí atrás. ¿Sue donde graba ahí con los fondos? Acá llegamos con el Chavo. Acá llegamos.